Arrimado, da 1. P. P. De arrimar. 2. M. y F. Amer. Persona que vive en casa ajena, a costa o al amparo de su dueño. 3. P. Rico. Persona que mediante la concesión de un pedazo de tierra a donde tiene su casa, siembra en parte para sí y en parte para el dueño de la propiedad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.